Aprovechando la Beovía San Sebastián, vais a realizar una investigación sobre las causas de la muerte súbita en los deportistas. ¿Qué es la muerte súbita? La muerte súbita relacionada con el Deportista es una muerte que se produce de repente, sin previo aviso. Esto es que no hay síntomas de aviso, no hay síntomas de alarma, no hay nada que le diga al paciente que eso se va a presentar, o por lo menos no con un tiempo suficiente. La mayor parte de las veces sabemos a qué se debe. ¿Y a qué se suele deber normalmente o en la mayoría de los casos? La mayoría de los casos es la enfermedad de las arterias coronarias del corazón, la arteriosclerosis, la cardiopatía isquémica, infartos, angina de pecho, es lo que la gente conoce. ¿40 voluntarios van a ser? ¿40 corredores voluntarios? Sí. ¿Qué perfil van a tener más concretamente? Hemos seleccionado dos tipos de voluntarios en base un poco a los objetivos de la iniciativa, a esta o al estudio. Uno es para… unos los hemos seleccionado en base a su condición cardiológica o sabiendo que pueden tener algo en el electro que nos puede interesar ver con estas camisetas. Luego hay otro grupo de corredores que sí que tienen ese perfil de riesgo y que son sobre todo los que más riesgo tienen de tener esta cardiopatía isquémica, pues gente ya sobre todo de una edad, hombres, gente que igual no tiene un acondicionamiento físico o que no está lo suficientemente entrenado pero que participa de repente en carreras de este tipo, o sea que hace de repente un esfuerzo físico e intenta sin la preparación que puede requerir, ¿no? Fumadores, obesos, hipertensos, diabéticos… Entonces estos son factores de riesgo para tener esa enfermedad. Hemos seleccionado a estos y concretamente los que más nos interesan son los que no tienen hecha una prueba con anterioridad que haya descartado esta enfermedad. Lo que nos interesa básicamente, mientras no haya otras técnicas que permitan hacerlo, bueno, pues aprovechar la señal eléctrica que recoge esta camiseta para ver si se producen datos indirectos de la cardiopatía isquémica, angina de pecho que se manifiesta sin síntomas… ¡Gracias!